Vámonos Son tribu mi desidia en la barra de algún bar Me bebe el malestar y me come la empatía Y en este paradismo me encuentro cada día Y en este paradismo me pierdo cada día Andar corriendo tras tu paso, loco por tocar tu piel Éramos tan iguales, ahora puedo comprender Tú eres una cucaracha, yo soy una cara abajo Desde que tú no me quieres todo se me viene abajo Abajo Arriba Quiero comer, donde me entre hambre Quiero dormir, donde me entra el sueño Huyes de mí, como de un recambre Y hasta que estoy, después de hacer sueños Quiero comer, donde me entre hambre Quiero dormir, donde me entre sueño Huyes de mí, como de un encambre Y hasta que estoy, de follar tus sueños Vivo en un cuento de hadas, me alimento de despojos Tú eres una princesa, yo una rana encantada Deja ya de clavarme, alfileres a tu antojo 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 Y hasta que estoy, después de hacer sueños Quiero comer, donde me entre hambre Quiero dormir, donde me entre sueño Huyes de mí, como de un encambre Y hasta que estoy, después de follarme el sueño Y hasta que estoy, después de hacer sueños En la discoteca de mi pueblo Bailaba la becha, baila becha En el centro de la pista, baila becha Baila becha Vivo, vivo, viva Gracias por ver el video.